Buenas noches, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a Dios fue una alerta que no pasó nada, no pasó mayores. Es una inyectora de la fábrica Aladio, que se le subió la temperatura al horno donde inyecta el plástico y bueno, al subirse mucha temperatura se reventó el plástico y empezó a alargar mucho humo y tóxico. Se evacuó todo el sector donde está la gente trabajando y bueno, se cortó la corriente y se sacó todo lo que es el humo adentro del galpón. ¿No hubo damnificados entonces? No, no, gracias a Dios fue una desgracia con suerte, o sea, únicamente se elevó la temperatura del horno y eso provocó que se reventara el plástico y largará muchísimo humo. Bien, ¿a qué tarea estuvieron abocados concretamente los bomberos y cuántos bomberos participaron? Bueno, o sea, la tarea que se hizo es evacuar casi, o sea, ya cuenta con una brigada interna a la fábrica y bueno, ya viene evacuado casi la mayoría de la gente. Nosotros evacuamos el total de la gente porque, como dije anteriormente, es muy tóxico el humo, así que se sacó toda la gente y se prendió todo, tiene unos extractores que se sacó todo el humo que había adentro y fuimos cinco bomberos. ¿Cuáles fueron los materiales que usaron? ¿Cuál fue el equipamiento? Bueno, salimos del móvil 10 y allá como tienen todo, o sea, tienen la línea de prácticamente, tienen un cuartelito ellos de bomberos y no se usó nada porque es más de todo humo, no había fuego, era únicamente humo y humo tóxico.